Hola, ¿qué tal? A ver si no lo lío mucho Bueno, ya estamos aquí en otro vídeo más Que en el vídeo de esta semana, vale, vais a ver un fin de semana conmigo Esto lo estaréis viendo como con mucho atraso Ya que este vídeo lo estoy grabando Bueno, pues una semana antes de que vosotros lo veáis Vale, normalmente no suelo hacerlo tan atrasado Pero es que ya sabéis que estoy acumulando vídeos Que el tema, que os vais a ver un fin de semana conmigo Hoy es viernes, es ya media tarde, son casi las 5 Pero no he grabado antes porque es real Es que no tenía nada que enseñar ni que grabar Porque me he tirado toda la mañana sin tener ordenado Así que hoy voy a grabar poca cosa, lo sé Pero bueno, mañana ya va a ser un día bastante guay Y encima que os voy a enseñar una cosa que me voy a hacer Pero bueno, eso ya lo voy mañana Y nada, que deciros que ya estamos casi Semana Santa Este domingo ya es Domingo de Ramos He cogido la cámara súper rápido y por eso tengo estos pelos Y es que quería enseñaros que acabo de llegar a los 2.500 suscriptores O sea, a ver si lo veis por ahí Este es el YouTube estudio del móvil Y bueno, pues por fin hemos llegado a los 2.500 suscriptores Que llevaba ya 4 días estancada en los 98, 99 98, 99 Digo, no sé cuándo voy a subir los 2.500 Pero bueno, seguramente alguien se desuscriba Baje y luego vuelva a subir Seguro que por cuando veáis este vídeo Ya tengo más de 2.500 seguidores He decidido que para venirme a hacer Torreija Bueno, no he decidido, lo he decidido antes Cuando me ha sobrado este cacho de pan Así que voy a ponerme a ello No lo había grabado en plan elaborado Porque bueno, yo creo que a Torreija se da más de otro mundo Y ahora para la Semana Santa pues Es tradición Así que me voy a hacer una poca hora para la merienda de igual Bueno, rutina de Skincare hecha ya hoy viernes Y hoy como, bueno como es viernes Solo hemos comido siempre pizza Que la masa ya la tengo ahí puesta Me brilla la cara un montón con el talus Pero bueno, voy a hacer la pizza y vamos a hacer Aquí tengo el ingrediente preparado Que es el queso mozzarella que se derrite más bien que no Y pago del que os dije del 92% de proteína Bueno, sí Piña, no me matéis La salsa que ya he bebido en un lecho Y el pollo Así que ahora voy a pasar a montarlo Buenos días, acabo de llegar de pasear pelusa Y vamos a hacernos el desayuno Que os voy a enseñar lo que tú te hagas Así por curiosidad Os voy a enseñar lo que se hace cuando os va a desayunar Porque es una opción bastante buena Y bueno, yo no me gusta Pero yo creo que a la gente que os guste el sabor del yogur griego Así natural y demás Os puede gustar bastante Así que os lo voy a grabar Eso que está echando es harina de avena de chocolate y fresa Como podéis ver aquí Que está más buena que no Pero a mí es que no me gusta el sabor que tiene con el griego Que es lo que lo ha hecho Le hecha un yogur griego natural normal Tal cual, así, a poco Y luego le echa leche Y se me denota O sea, no denota Y luego ya con la mezcla Y ya hasta luego la mueve Como se está escuchando Y se la come tal cual Como si fuera una papilla Así que yo voy a hacerme mi desayuno Que yo necesito mi tostada con tomate Hoy es sábado Así que toca lavar la botella Bueno Y ahora viene un proceso Que yo he estado alargando lo máximo posible Pero es que me estoy dando cuenta De que no puedo alargar más Y es el cambio de armario Sé que mucha gente va a decir Estás loca ¿Por qué estás cambiando de armario? Estamos en marzo Todavía puede venir frío Y demás Pero es que aquí en la almiria Ya cuando empiezan Estas temperaturas Y a venir la clima Y a venir todo esto Lo mejor es tener camisetas de manga corta Ya que yo ahora mismo En el armario Solo tengo las camisetas de manga corta Que tengo para trabajar en peluquería Que es este tipo así Así que voy a sacar La ropa de verano Que es los pantalones cortos Y todo eso Y lo voy a colocar Como puede en el armario Quitando los más gordos En plan Bueno, los jarsay Y eso no me lo voy a quitar Porque seguramente me lleve algunos Ahora pasemos a la Santa del Pueblo Pero voy a ordenar el canapé Porque ya que lo voy a abrir Lo voy a ordenar un poco Y voy a ponerme con el armario Que no sé lo que deja de fuera Y lo que no Pero Ni siquiera sé si lo sacaré todo Porque a lo mejor los crostos Y demás A lo mejor no me sirven Pero bueno, algo voy a hacer Porque yo no puedo estar así Y con el pijama de invierno ya Ni nada Porque es que estamos a 24 grados Pero claro, como hay calima Hace una calor Una calor Así que vamos a empezar Con el proceso Este canapé es el mundo del horror Si es la verdad que yo esto lo hago Cada 3 o 4 meses Es verdad que no se mete la cosa en el canapé Como no estoy acostumbrada yo tampoco Que en mi casa Cuando yo vivía con mi madre y tal De tener un sitio así Donde aguardar las cosas Es como que me cuesta mucho ordenar Y luego yo veo en el TikTok Y en todos estos sitios Los típicos que están Como súper ordenados con bolsas y tal Y la verdad que me da un montón de envidia Pero claro, como yo no sé Si en la siguiente casa a la que vaya Voy a tener ganas Pues no puedo tampoco Gastarme un dinero Bueno, pues de puedo Pero no me da la gana ¿Sabes? Gastarme un dinero que a lo mejor No voy a ver más beneficio O sea que Aquí estoy Cuadrando caja La plancha Oye, me compré una plancha Cuando me independiste Y os podéis creer que la uso Solo en verano Que cuando uso la ropa Más así, más pegada Y más preta En fin Aquí tengo la bolsa del Shein Que la guardo Pocas vendiendo La paqueta de mi entera Así que Bueno, pues llego a una conclusión Y es que no puedo sacar Toda la ropa Y dejarla de invierno O sea, así que voy a hacer Una pequeña selección De las cosas Que sí voy a usar Y puedo usar Y las que no Porque si no Voy a sacar demasiadas cosas Y que no me cabe Porque tengo un montón De camisetas de manga curta Como podéis usar Así que voy a empezar la selección Estoy buscando Eso jatado deportivo Que me compré en Shein Y ha desaparecido O sea, ni lo tengo en el armario Ni lo tengo aquí Y la verdad que Quería cogerlo Porque para hacer deporte Me vendía muy bien Pues no lo encuentro Ha desaparecido Lo he encontrado Lo he encontrado La tenía en el armario Pero tenía como al fondo De un montón de ropa Y no lo encontraba Esto es lo que me quedo Porque como Esto sí me puede salir Para Semana Santa ¿Sabes? Por si ha sido calo algún día Que no lo creo Pero bueno Tengo este Este todo que me encanta Creo que era del Estradio Del Pull&Bear Ah no, pues mira Del Resca Esto me lo regalaron De una página guay Que ahora mismo Salva Glory Me parece que se llamaba Que no es que me guste mucho Pero yo creo que me lo puedo hacer Un apaño bueno Esta que es una camiseta De manga corta Que utilizo más o menos Para estar en casa Esta que también Para estar así Un día nada más Y esta también Que siempre me he salvado de mucho Esta tiene más años Tiene por lo menos ya 10 años De Pull&Bear Bueno, acabo de terminar Toda la tarde de casa Y como son las 12 y media Pues yo me he decidido Que me voy a tintar hoy ¿Vale? Porque el pelo no es que lo tengamos sucio Ni nada Para lavármelo concretamente Pero bueno Más o menos cuadrando Para joder que me lo tengo que lavar otra vez Si cuadro más o menos Puedo echármelo hoy Mejor que otro día Así que Os voy a enseñar que me he comprado este Porque La verdad No me apetece a la tienda de peluquería Y pedirlo por internet Ya no me llegaba Así que me he comprado Este de Mercadona Que he visto La cosa que tiene Y me he quedado flipando Porque tiene Lo de El play Aquí Que ya sabéis que yo dije Que el play de Mercadona No es que me gustara mucho Pero bueno Voy a probar el tinte este Y a ver Y me lo compro sin amoníaco Porque a mí con amoníaco Me pica mucho la cabeza Total El precio era el mismo Me he comprado el 8-1 Que supuestamente No me va a aclarar más De lo que ya lo tengo Pero bueno Vamos a ver Yo de normal elegiría el 8-11 Pero bueno No quiero hacerme ilusiones Así que voy a echármelo Y a ver que es lo que pasa Bueno Lo primero ya sabemos La cosa que trae Un tinte de Mercadona Pero bueno Lo voy a enseñar O si de caray Uso yo que sé Pero yo me voy a poner Una camiseta negra Porque esto si se mancha Es que me da igual Sinceramente Porque ya sabéis Que es de la peluquería La cuestión Trae Esto que es la fórmula de recuperadura El tinte La coloración Que yo no puedo dejar de liarla Y luego Trae guantes Pero ya toco guantes La verdad que ni lo voy a usar Porque no me gusta Lo voy a dejar aquí Por si acaso Necesito luego Para lavarme el pelo Pero de momento Yo voy a usar esto Y tengo también Que me ha parecido Súper curioso Un acondicionador De colágeno Y complex O sea que sí Que lo voy a usar Y también Tiene un serum Pues bueno Pues yo la verdad Es que Me lo voy a echar también La verdad Me ha parecido curioso Y me lo voy a echar también Así que nada Yo lo voy a hacer aquí Porque no me gusta hacerlo En este bote Me parece siempre Que este bote Es un desperdicio de producto Porque es mejor Hacerlo así Y ya está Me lo voy a hacer entero Y lo que voy a hacer Va a ser echármelo en las raíces Que son las que tengo más negras Porque no me va a ocurrecer más Y después me lo voy a igualar Me lo voy a bajar por abajo Pero bueno ¿Cómo va a salir esto? Pues no lo sé Pone que hay que dejarlo entre 25 ¿Dónde he echado el papel de...? Tío me desaparecen las cosas Me han desaparecido Digo me acaba de desaparecer El papel de las instrucciones Que ya sabéis que los tintes No todos tienen el mismo tipo de posición Así que yo por eso Me voy a hacer Pues este me lo voy a poner Dice que irán 25 minutos Y después pasarlo Si te dan el cana Si no 20 Y pasarlo de media punta Y yo eso es lo que voy a hacer Porque la punta la tengo más clarita Y la verdad es que me gustaría Echármelo más Así que Que lo que estáis viendo Que me lo estoy haciendo Así que no Voy a dejar con los clips De echándomelo Porque yo creo que todo el mundo Sabe echarse un tintes de su casa Bueno Y si no sabes La siguiente vez Tengo un tutorial Pero de momento me voy A ver A continuación Soy Ana de la edición Os voy a pegar un salto en el tiempo ¿Vale? Porque grabé todo el proceso De echarme el tintes y demás El problema es que Bueno Como vais a ver En el clip siguiente Salió horriblemente mal No sé En qué falló La colorimetría Porque Todavía de hoy Me lo estoy preguntando Pero bueno Que ya veis Que va a hacer un salto en el tiempo Y ahora vais a ver Y os explicaré Por qué ha sido Así que Nada Que os dejo viendo Bueno Ya tengo el pelo Listo Y la verdad es que No me gusta absolutamente nada No sé Cómo echando Un 8-1 Que se supone Que es ceniza Que el ceniza es verde Se queda el pelo naranja No lo entiendo O sea Así que ya de Mercadona No pienso comprar Ni un tinte más La verdad es que no lo recomiendo Pero no Que mirá como se me ha quedado Se me ha quedado naranja Y no tiene sentido Pero bueno Que ya me lo arreglaré La semana que viene Así que este fin de semana Me voy a ver con estos pelos Vamos a hacer la comida Y vamos a comer Bueno Al final Juanma me ha dicho Que Que por qué no voy a comprar un tinte Porque quería comer Un pollo Así que voy a ir A ver si encuentro Algún tinte Que me tape De la raíz Y me voy a hacer Un degradado en el pelo Lo que pasa es que Eso ya no sé Si lo voy a grabar De todo modo Ya vamos a subir La marcha viendo Porque tampoco quiero Que el vídeo sea todo el pelo Y es que mira Que naranja Se me ha quedado No entiendo De verdad La tinta de Mercadona Que siempre me pasa menos Por eso no me ha gustado Comprarme Me lo digo Bueno pues probad Pero que no Así que no Voy a comprarme otro Voy a poner la comida Y cuando ya lo tenga Todo hecho Pues a lo mejor Lo hice Bueno ya voy a hacer Tinte Y quería que supiese Que me he comprado Una gama nueva De L'Oreal Que es esta de aquí Que antes Anaranjamiento Anaranjado Y me he cogido El 7-11 Así que lo que voy a hacer Es echármelo Solo en raíces Y ya está Y voy a hacer Como una especie De degradado Así que ahora lo veis Os voy a dar un truco Que esto lo hacemos En la peluquería Que bueno Que se le echa azúcar A un tinte Que tenga un olor muy fuerte No te pican los ojos Ni nada No sé si funcionaba También Para el oscuro cabelludo Que no te picara No estoy muy segura Así que no me hagan mucho caso Pero si se lo echa Yo sé que ahora No huele Así que Yo le voy a echar azúcar Porque yo sé que así Eso apagaba el olor Y es que este tinte Huele demasiado O sea así que Sé que la cabeza Me va a picar bastante Pero bueno Voy a hacer el intento Porque yo así No me puedo quedar O sea no No me puedo quedar así Bueno ya tengo el color hecho Que ya se me ha quedado Como a mí me ha gustado Y me he cortado un poco Me reflejí Porque lo tenía Súper largo ya A ver a tú Que ya me lo he liado Lo tenía muy largo Y ya Me hacía falta cortármelo Además me doy el punto justo Que quería En el flequillo Como podéis ver Ahora no se veía tan naranja Es que antes Madre mía Como se me veía de naranja Y bueno Por el flequillo La verdad es que Me ha gustado Como se me ha quedado Si la verdad es que Ahora me lo voy a tener Que estar arreglando siempre No me lo voy a poder dejar Como lo tenía antes Pero yo creo que Me queda bien Así que ya está Listo Buenos días Como podéis decir A mi cara Me acabo de levantar Y estoy pasando peluza Me parece sorprendente Que hoy me haya levantado Casi peinado Con el flequillo Como podéis ver Pero bueno Volumen tengo Lo que me falta Darle la forma Pero bueno Eso ya tengo El rolo para hacerlo Que hoy es el día De Domingo de Agama Y aquí pues suele salir El paso de la borriquita Solo que aquí Sorprendentemente Sale con una palmera Y en Jaén Siempre sale con un olivo Entonces el primer año Que yo lo vi Me parece un poco No sé como me queda Me queda un poco Esto no me cuadra Pero bueno Ya me he acostumbrado Y realmente Pasa por mi calle Lo que pasa Es que yo estoy En el piso interior Entonces no puedo verlo Tengo que bajar abajo Así que no sé Si saldrá Porque mirar tiempo Que hace No hay que vaya a llorar Pero si es verdad Que el ambiente Está como muy cerrado Y cargado O sea Hace mucha calor Bueno mucha calor Bueno si cala Y aquí viene Que salió de casa Lo primero que me ha pasado Ha sido Que me ha empezado A dolar la cabeza ¿Sabes? Entonces Bueno Pues Yo si sale Bajaré Pavela y tal Porque me encanta Pero No sé lo que haré Si sale o no Pero bueno Ya os digo Porque como me he de pereza Que ni bajo Pero bueno Si bajo Lo va a llevar No sé si lo veis Pero voy En busca de la procesión Porque quería verla Pero es que se me ha acumulado Y creo que no va a dar tiempo A verla Pasa por mi puerta Bueno ya he bajado A la procesión Me he pegado La llorita del siglo Como casi toda Semana Santa Porque no sé Me trae tantos recuerdos A escuchar La música de Semana Santa No sé Que me voy a poner A pasar el pantalón Porque Es lo único que tengo El vaquero este Y Mira Es que está nuevo Lo único que pasa Que como siempre Me lo he cargado Del mismo sitio De aquí Que no sé si a vosotros pasa Pero mira A mí es que Me pasa siempre O sea siempre 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 Se me rompe de aquí Así que voy a intentar Coserlo Pero ya os digo Que va a estar difícil Porque esto tiene pinta De estar más duro Que nada Pero vamos Que si no puedo Pues se lo llevará A mi abuela Esta Semana Santa Y que le echáis Con la máquina De coser Un pepunte Pues tío Aquí estos pantalón Me valen casi 30 euros O sea que son de la estradivaria Y no me merece la pena Comprarme otro Por mierda Si ya agujero Así que voy a coger una aguja Aquí da hasta que tiene Juanma Y me voy a poner Intenta coserlo Ya lo tengo casi terminado Me he pegado y todo Lo digo de verdad Se ha quedado en la cámara Creo que se ha quedado Bastante bien La duración que tenga esto Jai no te sé decir Pero bueno Yo creo que mirad Cómo se ha quedado Ahora por dentro De verdad Que si mi abuela Ve cómo he cosido esto Después de intentar Enseñarme Durante toda mi infancia Coser Mi abuela me pega Un pecozón Pero bueno Luego se lo enseño Cuando llegue al pueblo Le diré Mira abuela Es que se va a ver Allí hice esto de aquí Que no lo grabé Pero bueno Si caray Os lo grabo Es como un postre Tarta De galletas maría Y yogur de proteína De chocolate Y está bastante bueno La verdad Bueno como ya habéis visto He tomado el postre Y me he venido aquí Al sofá Tranquilita Porque me apetece leer Pero por otra parte No Y me he puesto Un vídeo de patria De la isla Que acaba de volver De vacación a la pobre Y está ahí Y bueno Hace cansado un ratillo Y después ya Me pongo a leer Porque a ver No sé si vosotros Tenéis este tipo De fin de semana Pero yo aquel fin de semana No suelo hacer gran cosa A ver qué hago Porque por ejemplo Juanme ya hemos estado Limpiando hoy a Nia Hemos limpiado el baño Los dos juntos Y tal Lo que pasa es que Los fines de semana Como que tampoco Me dejo mucha tarea Porque no me gusta hacer nada Quiero estar los fines de semana Pues tranquila Pues como debería ser Fines de semana Para descansar Así que eso es lo que Hacemos siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.